¿Buscas que tus fotos o pinturas luzcan increíbles? ¿Qué mejor opción que ir con los profesionales de Barra de Marcos, en donde en cada enmarcado se muestra el valor emocional que esconde cada pieza? Aquí encontrarás la asesoría personalizada que necesitas para elegir el tipo de montaje adecuado. Barra de Marcos es una tienda de marcos que es mucho más que venta de marcos. Es un concepto integral. Aquí no solamente recibimos piezas para enmarcar, sino que nos gusta asesorar a los clientes, llevarlos de la mano desde la selección de las piezas, si es que no tienen claro los colores o el tipo de montaje que quieren hacer en sus piezas. Realizan diseños de muro que van desde la selección de las piezas hasta su colocación. Además, tienen a la venta obras de artistas de todos los estilos. Eso es un diseño de muro, les ayudamos a diseñarlo, a colgarlo y también a seleccionar piezas. Si, por ejemplo, no tienen claro, o a lo mejor tienen pocas piezas y les hacen falta más para completar su muro galería, nosotros también contamos con venta de obra. Por si fuera poco, cuentan con todos los materiales para la conservación a nivel de museografía, libre de ácidos, con pH neutros y en caso de vidrios acrílicos, cuentan con protección de rayos UV, lo que permite que las piezas sean duraderas. Es que contamos con una línea de conservación para enmarcados. Si tienen documentos muy especiales o ya muy delicados, que no les puede dar el sol directamente o que necesitan ya otro tipo de tratamiento, nosotros tenemos todos los materiales para hacer un montaje de conservación o de nivel de museografía. Esto quiere decir que son productos que no tienen ácidos, están libres de ácidos, con pH neutros y en el caso de los vidrios o acrílico, son con protección de rayos UV desde el 70% hasta el 99%. Esto va a permitir que sus piezas no se las coma el sol, que se conserven muy muy bien y obviamente les duren mucho más tiempo. En cuanto a marcos se refiere, barra de marcos son tu mejor opción.